En el cuarto centenario Oriente Petrolero goleó a Ciclón por la fecha 21 del torneo de apertura. A pesar de ello comenzó ganando el equipo local. A los 11 minutos de iniciar las acciones, José Gabriel Ríos ponía arriba al equipo dirigido por Víctor Hugo el Copito Andrada, que acumula su segunda derrota consecutiva luego de aquella racha de seis partidos continuos, sumando victorias. El empate para el equipo de Azcar Gorta llegó al minuto 28, también en la primera parte. Sergio Almirón decía presente y así concretaba el 1 a 1 parcial. Almirón que había convertido tres goles en el pasado clásico. El de nivel lo concretó el Cides Peña, minuto 47 para aumentar a favor del cuadro albiverde. Este partido fue dirigido por Orlando Quintana, colaborado por José Vidal y David Limachi. El tercer tanto para el equipo visitante nuevamente obra del argentino Sergio Almirón. Esta vez a los 63 concretaba el segundo gol en su cuenta personal y el tercero a favor del cuadro refinero, que con esta nueva victoria suma 31 puntos en la tabla de ubicaciones. Ciclón se queda con 30. El último gol del compromiso llegó al minuto 91, uno de adición. Y esta vez Pedro Azogue decía presente para concretar el 4 a 1 final. En la última fecha, la vigésima segunda que se jugará el fin de semana, Oriente Petrolero recibe a Petrolero de Iacuiba el día sábado. Entre tanto que Ciclón visitará a Sport Boy el domingo en el Estadio Samuel Baca Jiménez.